El pago con smartphone está cada vez más extendido, pero pocos pueden decir que han desarrollado una patente única en el mundo que lo hace aún más fácil. Ellos sí, son los creadores del pago por ultrasonido a través del móvil. Todas las soluciones de pago que se están actualmente lanzando en el mercado, tipo Apple Pay o Android Pay de Google, son soluciones basadas en NFC. Y NFC es una tecnología que no tiene en todos los móviles. Entonces usamos ultrasonido para intercambiar información entre los móviles, entre el móvil del usuario y el móvil del comercio. Porque lo que todos los móviles sí que tienen es un altavoz y un micrófono para emitir y recoger este sistema de ultrasonido cifrado con aplicaciones a futuro más que llamativas. Dentro de un anuncio de televisión, un anuncio que está viendo un millón de personas en Madrid y Barcelona, somos capaces de emitir ese ultrasonido y que a la gente que está viendo ese Madrid y Barcelona en el móvil le ofrezcan al comprar una pizza. Básicamente con dos clics recibirá esa información y podrá hacer ese pedido. Pay Thunder es la app que han desarrollado para su uso y que han ideado no solo como un sistema de pago, sino como una potente herramienta de marketing. El comercio puede generar ofertas que estén vigentes 24 horas al día, la gente cuando pase al lado de la tienda recibe la oferta o incluso decir quiero montar una oferta en el centro de Sevilla o quiero montar una oferta en el código postal 28850 de Madrid. Pues puedo hacerlo y todo el que pase por allí y que tenga la aplicación recibirá esa oferta y podrá pagarla en ese momento aunque la tienda esté cerrada. Son más de 100.000 usuarios entonces es una aplicación o una oferta que llega sí o sí al usuario final y genera tráfico a tienda evidentemente. Esta startup cordobesa ha sido considerada por diferentes entidades como una de las más innovadoras de nuestro país y está siendo acelerada por el programa Minerva de Emprendimiento Tecnológico que impulsan Vodafone y la Junta de Andalucía.